La muñequita Millie se convirtió en el centro de la noticia luego de confirmarse su trágica muerte tras fuertes complicaciones en su lipoescultura. A propósito, Magali Medina reveló en su programa las diversas complicaciones que vivió la cantante durante la intervención estética. Según se conoció, la cantante Flor Shea Sakispe, su capuca, fue intervenida a fines del mes de marzo en la clínica del Dr. Víctor Barriga Fon. Sin embargo, tras diversas complicaciones, finalmente dejó de existir el pasado miércoles 4 de abril. La reciente emisión de Magali TV La Firme estuvo enfocada casi en su totalidad en tratar el fallecimiento de Flor Shea Sakispe, la muñequita Millie. A propósito, y antes de presentar el informe sobre lo ocurrido, la conductora no pudo dejar pasar su pesar y comentó qué complicaciones experimentó la cantante en el quirófano. Ella tenía solo 23 años, se sometió a una operación de lipoescultura, una intervención aparentemente sencilla pero sin embargo la cual terminó con la perforación de su intestino y el médico que la operó y quienes estuvieron a cargo de su cuidado nunca se dieron cuenta de los dolores que la cantante sufría, comentó bastante apenada. Esta irresponsabilidad no se puede tolerar, se tiene que pedir justicia, ahora el Dr. Fon tiene que dar la cara ante la justicia, ¿ustedes tienen abogados? Comenzó diciendo la hurraca al hermano y a la pareja de la cantante puneña fallecida. En la tarde nosotros hablamos con un abogado que parecía que no estaba muy enterado del caso, un abogado que dijo que estaba al servicio de ustedes, el abogado que iba a interponer un juicio penal que parecía que no estaba muy enterado del asunto, agregó, resaltando la falta de interés del hablar sobre el tema de dicho abogado. Le dijimos que queríamos hablar con él, hacer un enlace con él o que venga al estudio para que nos hablara desde el punto legal y nos dijo que tenía que ir al estadio y que después del estadio estaba muy cansado y se tenía que ir a su casa. A mí me parece también un mal profesional el que ustedes han elegido para que los defienda, un buen abogado, pero no, no, no solamente que sea penalista, un abogado civilista también, sentenció aconsejando a la familia que evalúe cambiar de letrado. ¡Suscríbete al canal!